Otro intento buscando a Ramiro Costa, que ya buscaba su gol para estrenarse. Partida pone una buena pelota donde no va a llegar ni portero ni defensa, pero tampoco Costa. Y ahí la respuesta, Félix, que intentaba hacer el conjunto de Tepatitlán con Mañón. Sí, con Víctor Mañón, que después saldría de cambio y que era de lo más peligroso que ve a la ofensiva. Después esta muy buena jugada entre Moragrega y Luis García, después de un saque de banda. Y al final le cuentas una pared larga, le cae la pelota a Moragrega y con toda calma. Ahora simplemente vence a Andrés Sánchez para pegarle un costado. Después una jugada en el segundo tiempo, venía Ramiro Costa, una de las varias que tuvo y la chorreaba. Entró el gordo Várquez y nos regaló esta jugada para empezar y para calentar un poquito lo que vendría a ser su actuación en esta segunda parte. Y esta de Costa, que ahora sí de zurda, prepara punta, tiene tiempo y espacio. Y qué riflazo para vencer la estirada de Andrés Eduardo Sánchez, que simplemente escribió para hacer más espectacular el gol atlantista, Raúl. Sí, cómo se dieron las redes. En la anterior falla, no sé por qué, me acordé de Emma Hilda. Después llegaría esta jugada. Ahora, aparente posición adelantada del Pecas, mete el servicio, va cerrando Luis García. Y eso era el minuto 74 cuando Tepatitlán ya estaba jugando con 10 por la expulsión de Ceballos. Sí, qué bien amortigua, ¿no? Luis Arcadio García-Félix. Sí, 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 porque el centro viene con mucha fuerza y en lugar de golpear el balón simplemente pone el pie. Uno de los, algo del ataque tibio que tenía el cuadro de Tepatitlán, pero mira, muy cerca pasó el disparo de Márquez. Ni siquiera se movió el gancito de Hernández y esta es una joya de gol, ¿no? El disparo de Renaldo González, la pelota que pega también del arquero Sánchez y después le cae al Pecas González para anotar el 4 por 0. Sí, ya parecía mucho castigo en ese momento para Tepatitlán, pero todavía faltaría uno que es un verdadero golazo en esta acción. Vean ahí a Tejeda cómo está esperando la pelota y luego cómo le van a caer tres. No se escalonan, se quita el primero, se quita el segundo. Nuevamente intenta Guiñaga estorbar, se hace despacio y fusila materialmente a Sánchez que nada puede hacer para evitarle que en su marco 5 por 0. El Atlante vence esta tarde domingo al conjunto de Tepatitlán cerrando la jornada 8 de este torneo.